El candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ha planteado como el eje de su propuesta de campaña un modelo de desarrollo regional endógeno, es decir, fortalecer cada una de las regiones y descentralizar las políticas públicas en el Estado. Pero ¿qué opinan los académicos? ¿Es un modelo viable para atender las necesidades de Jalisco? ¿Cuáles son los retos? Ignacio Román Morales, investigador y docente del Departamento de Economía, Administración y Finanzas del ITESO y especialista en política económica, empleo y política social, comparte su punto de vista. La expresión que le ha usado es hablar de los municipios al centro y no del centro de los municipios, sino básicamente como ir convergiendo desde los lugares más pobres, una lógica de programa especial para los 14 municipios más pobres del Estado y esencialmente suena relativamente lógico, maneja un discurso de primero tenemos que atender a los más pobres y un discurso de hacer campaña desde el piso, una campaña de a pie, lo cual no sé por qué, pero no me suena mucho al PRI, me suena mucho más bien a otra campaña nacional muy famosa desde hace seis años, prácticamente con los mismos términos. Pero bueno, finalmente uno dice, bueno, pues si está datando eso suena interesante, a ver si es cierto, nada más que supongo que no es el candidato presidencial de Aristóteles, no será Peña Nieto, pero bueno, cuando menos suena, las frases suenan llamativas. Ahora, hay una cuestión que es muy clara. Cuando nosotros hablamos de desarrollar el mercado, el mercado o es externo o es interno. Si la expectativa que estamos teniendo de mercado externo para los próximos 10 años es desastrosa, por lo que está ocurriendo en Europa, por lo que ocurre en Estados Unidos, la deuda gubernamental, la inestabilidad de los mercados internacionales, sobre todo a nivel financiero, los problemas de los derivados, los aumentos de precios de los bienes básicos, bueno, aparece más o menos claro que hay que desarrollar el interno. Y entonces suena lógico que desarrollar el interno implicaría también darle una mayor prioridad a las regiones más pobres y esencialmente a las regiones agrícolas, porque Jalisco, si en algo realmente ha destacado, es en el sector agropecuario, aunque no ha sido el sector agropecuario el más ni el mejor apoyado en los últimos sexenios. Entonces, no suena absurdo. Eso es un primer punto que puede parecer interesante. La cuestión es cómo y con qué costos. Primero, en el cómo. El problema no es solamente municipios, y en especial municipios pobres, frente a la zona metropolitana de Guadalajara, porque ni los municipios pobres, todos son pobres, ni en la zona metropolitana de Guadalajara no hay pobres. Es decir, el problema va mucho más allá de una pura delimitación territorial. Entonces, bueno, ahí vería como un primer punto de asegún, es decir, de ver efectivamente qué es lo que se quiere plantear en los distintos territorios para generar una auténtica viabilidad de estos procesos y que no se quede solamente en la construcción de un plan estatal de desarrollo, que más que de desarrollo sea de rollo, al igual que lo que ha ocurrido en los últimos sexenios. Tanto a nivel federal como a nivel estatal. Es decir, cómo definir que los auténticos objetivos lleven a políticas claras. Segundo, los costos. Cuidado. Si nosotros decimos, vamos a revertir las prioridades, significaría entonces, me pregunto, que los que han sido beneficiados realmente como los principales privilegiados ya no vayan a hacerlo. Es decir, ¿realmente pasarían a ocupar un segundo lugar o un lugar secundario, por ejemplo, las principales empresas corporativas en los sectores de telecomunicaciones, de electrónica, de autopartes, etcétera, etcétera, de la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Se enfrentaría con ellos para, con estos recursos, dedicárselos a las regiones más pobres y a las comunidades más amoladas? Yo diría, a ver, estaría por verse. Porque no se puede decir estoy bien con el Dios y bien con el diablo. Es decir, necesitamos ser claros en cuáles son nuestros cultos. O sea, no solamente le voy a dar a estos, sino si le voy a dar a estos, de dónde van a salir los recursos o a quiénes les voy a quitar para poderle dar a estos. Si no se genera realmente una lógica en donde quede con claridad el orden de prioridades, entonces todo puede ser un discurso simplemente muy lindo. Eso se necesita particularizar, a mi parecer. Estamos todavía a un nivel declaratorio sumamente incipiente. Espero que efectivamente se plantee en serio, y no sólo a nivel declarativo, un cambio en la lógica de prioridades del Estado, pero cuando menos, por lo que yo conozco ahora sí, hablando en serio, de la lógica del programa nacional de Peña Nieto, esto no es correspondiente con lo que se plantea el PRI a nivel federal. Entonces, ahí yo estoy viendo una contradicción. Gracias. 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 Gracias.